Feliz cumpleaños Bariloche, la verdad que como presidente del Club Andino es una responsabilidad y una satisfacción formar parte de esta institución que creció y se forjó con la historia misma de Bariloche. Muchas cosas y de las buenas pasaron desde que Carlos Widerhoff creó esta pequeña aldea ya por 1902. Y vivir en esta ciudad, inserta en un parque nacional, es un privilegio y una bendición. Otto Meylin, Knapp, Neumeier, el ingeniero Frey, tomaron el guante y allá por 1931 fundaron este club que nos enseñó a amar y proteger a las montañas de Bariloche. Y es una ciudad mágica, junto al club me han abierto las puertas para conocer la actividad de montaña, en este gran gimnasio natural que tenemos la suerte de vivir. Hoy el mundo vive una situación muy particular, por eso desde el Club Andino te alentamos y te incitamos a que te quedes en tu casa. Cuidémonos, quedémonos en nuestras casas. Tomémoslo como un descanso en la montaña y una vez que pase el mal tiempo, ya estemos listos para disfrutar todo lo lindo que nos brinda Bariloche. Para este aniversario 118 les deseo mucho más otoño para seguir disfrutando. Con todo nuestro corazón les deseamos feliz cumpleaños Bariloche. Bariloche, que lo cumpla feliz. Muy feliz cumpleaños Bariloche. Bariloche, que lo cumpla feliz.